Los apoyos económicos que han solicitado comerciantes del Centro Histórico serán entregados en próximos días, aseguró el gobernador Alejandro Tello Cristerna, quien explicó que este recurso no ha sido dispersado porque la administración estatal se ha quedado sin dinero por hacer frente a la pandemia por coronavirus y atender los compromisos con la nómina magisterial y la de gobierno del Estado. Comparto el malestar, lo entiendo, les pido una disculpa a los comerciantes de Arroyo de la Plata, algunos de Tacuba, no es una excusa simplemente como gobernador y de frente a la ciudadanía pongo los hechos textualmente como están sucediendo en la realidad. Hoy Zacatecas ha hecho frente al tema económico única y exclusivamente con recursos del Estado. Los recursos del Estado están agotados porque tenemos que hacer frente a la pandemia en salud. Detalló que la mayoría de los impuestos que pagan los comercios, como lo son el ICR y el IVA, se centran en la federación y los gravámenes estatales han sido condonados para no afectar a la ciudadanía, por lo que no hay bolsas para ampliar estos apoyos. ¿Qué más quisiéramos los gobernadores de los Estados? Es algo que hemos venido peleando y ojalá y lo logremos, y digo peleando en el buen sentido, insistiendo que se establezca una política a nivel nacional económica, más allá de los apoyos que se reconocen, se aplauden, que se le dan a los adultos mayores mensualmente, pero hoy los negocios están quebrando. El recurso que se entregará a cerca de 1.500 negocios será de entre 3.000 y 4.000 pesos. Sin embargo, el mandatario estatal aceptó que muchos de quienes solicitaron este recurso no pudieron ser apoyados. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, informó César Horta.